Señores les tengo video de este dispositivo, es un iPad Pro de 11 pulgadas segunda generación y es que el iPad es quizá uno de los equipos de Apple que más versiones y generaciones tiene en esta ocasión tengo aquí esta, que como te digo es la segunda generación, salió por ahí del 2020 es una actualización de la primera versión de iPad Pro que realmente sería la cuarta si contáramos desde la primera iPad Pro pero Apple cuenta esta como la segunda, ya que es apenas la segunda que lanzó con este tamaño de 11 pulgadas esta es de 11 pulgadas señores, las anteriores eran de 9 y de 12 así que pues bueno, hoy te voy a contar si vale la pena que te compres una de estas aprovechando que bajaron de precio ya, ya sea para el trabajo, para la escuela o simplemente para tus ratos de ocio, así que comencemos con el video Bueno señores, vamos a hablar de las dimensiones de esta iPad tiene un peso de 470 gramos, 73 y es la versión LTE como es el caso de esta tiene 5.5 milímetros de grosor y tiene una pantalla de 11 pulgadas en diagonal vamos a abrir esto aquí, tenemos 11 pulgadas así en diagonal y la verdad es que le quedan bastante, bastante bien me parece que el diseño es muy cómodo, adecuado, no se siente tan pesada en la mano y la pantalla al no tener marcos, realmente los tiene muy delgados y ya no hay botones ya se aprovecha bastante bien, el diseño me gusta mucho en esta generación ya que le pusieron un diseño más parecido al iPhone, esto parece un iPhone con esteroides tiene un módulo de cámaras cuadradito con dos lentes y un escáner lidar que es de profundidad, teniendo en cuenta que no es un artículo que llevarás en el bolsillo del pantalón sino más bien en una mochila, en un maletín, me parece que el tamaño es muy muy bueno es prácticamente más pequeño que una libretita, entonces creo que va muy bien aquí tiene los pines magnéticos para conectar los accesorios ahora, ¿qué te puedo decir de la pantalla? la pantalla es bastante buena, o sea, realmente es una pantalla retina, ya sabes es a 120 Hz de hecho esta pantalla y tiene muy buenos colores aunque no es la más resistente para ver contenido se aprovecha bien, para trabajar es bastante cómoda por el tamaño le pones una base, le puedes poner una funda como de este tipo magnética que te va a costar 300 pesos en Amazon y con eso ya la puedes usar así, la puedes usar más de esta manera depende de qué quieras hacer con ella es la manera en que la vas a poder utilizar y pues por ejemplo, tiene también cuatro altavoces uno y uno, uno y uno y uno acá y no te miento, o sea es el dispositivo con mejor audio que he probado en mi vida o sea, el audio de esto para ver películas escuchar música, ver series inclusive jugar es brutal, de verdad, o sea entre todo, inclusive entre las tablets que he probado tiene un sonido que es superior a toda la competencia ahora señores, pues hoy en día una tablet se usa para tareas así que para llamadas o para conferencias para videollamadas o clases virtuales y en ese sentido las cámaras juegan un papel importante este dispositivo, como te mencioné pues tiene un módulo de cámaras muy parecido al del iPhone tenemos un lente de 7 megapíxeles en el sensor principal en este de acá para las videollamadas y para el Face ID y cumple porque graba en Full HD a 60 FPS la cámara frontal, esta de acá te da video hasta en 4K a 60 FPS entonces, me parece que está bastante, bastante bien es un lente de 12 megapíxeles con un gran angular de 10 y el escáner LIDAR que tenemos aquí que es para temas de profundidad yo normalmente siempre digo que las cámaras de una tablet casi no se usan pero si esta la quisieras usar tendrías muy buenos resultados no tiene slot para tarjetas para micro SD entonces eso, igual y no lo esperabas no lo tiene, lo tienes que saber pero entre las ventajas que encontramos es que el puerto de carga ya es un USB tipo C ya no tenemos Lightning entonces cualquier cargador le va a quedar cualquiera te sirve la puedes utilizar con un teclado como los que te he mostrado siempre que valen 800 pesos hasta con cualquier teclado Bluetooth la puedes usar le pones su base y te va a ayudar mucho para el tema de escribir documentos de contestar correos etc, etc, etc ahora si tienes dudas de como funciona para los juegos mira, voy a abrir aquí PUBG vamos a bajarle porque así suena muy duro voy a entrar a las configuraciones de los gráficos y ve esto o sea, el procesador que tiene es muy muy bueno la verdad es que me gusta bastante la potencia que nos entrega creo que es prácticamente la de un dispositivo de gama alta tenemos el chip Bionic 12Z que te digo, es bastante potente realmente para jugar pues chécate los gráficos o sea, realmente no le vas a batallar que puede llegar a ser un poco canzona de repente depende de que tan largas sean las partidas que juegues pero me parece que lo va a hacer bastante, bastante bien sin duda entonces para las tareas para ver películas para series me parece que está bastante, bastante buena si la encuentras a un precio adecuado date el gusto es práctica y muy funcional ¿cuánto cuesta esta tablet? esta tablet vale en Amazon cerca de 20 mil pesos la puedes encontrar en el marketplace por 14 mil pesos yo esta la compré en 8 mil pesos hay algunos detallitos de uso no me importó es de 128 y tiene ranura para sim hay inclusive una versión de un terabyte la verdad es que no sé si la vas a necesitar con tanta memoria porque no es como que vayas a grabar tanto en esta pero sin duda alguna me parece un producto que te tenía que mostrar y que te tengo que decir que vale mucho la pena recuerda además que es compatible con el Apple Pencil y con todas las fundas que tengan pines magnéticos de Apple que son accesorios muy caros y que si no los vas a usar realmente te recomiendo que mejor te compres una fundita de estas de 300 pesos en Amazon señores esto es todo por mi parte rápido y directo al grano nos vemos en el siguiente video hasta luego